El puso una Claymore el pendejo What the fuck? Me cayo, me dronearon Buena ¿Te van a hacer wallbang, cabos? Un wey se ha tirado, un wey se ha tirado Nice, un wey se ha tirado ¿Donde? ¿Sabes donde? No se, no se, los puse aquí por pastelería los Capcans ¿Todos? Alrededor de la bomba Por pastelería y por pasillo por donde está la cocina La, la puerta de De pastelería no tengo ¿Me explicas si estas cogiendo un ángulo o que verga estas haciendo haciendo eso? What the fuck? Vas a tener que rodear por pastelería eh Recarga Tienes que correr, tienes que correr, no hay tiempo Ve, ve, no rankeada tu ve Esfuércate Le apuntaste al puto Capcans del porro wey Si man Hola? Oh, oh, ve, 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 ve Eres dios Eres dios Eres dios Eres dios Eres dios Oh no wey Grabalo, grabalo wey Grabalo, grabalo, grabalo Que tour on wey No mames Lo grabaría pero va a salir cuando le quisiste disparar al Capcans del porro wey No me importa, no me importa, no me importa, grabalo wey No me importa, no me importa, no me importa, grabalo wey No me importa, no me importa, grabalo wey No me importa, no me importa, no me importa, grabalo wey 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 ¡Gracias!